Es el momento de estar más unidos que nunca, para defender lo que por derecho histórico nos pertenece, la Guayana Ezequiva. No nos quita ni un pedazo más de tierra, que se respete el acuerdo de Ginebra. El Ezequivo es Venezuela, la verdad nos acompaña, luchemos hasta el final, por defender el territorio nacional. No nos quita ni un pedazo más de tierra, que se respete el acuerdo de Ginebra. Es nuestra causa, el Ezequivo es Venezuela, la verdad nos acompaña, luchemos hasta el final, por defender el orgullo nacional. La historia lo dice 1966, un acuerdo de respeto y paz. El Sol de Venezuela, nace en el Ezequivo, seguiremos construyendo de la patria los destinos. No cederemos a lo que nos pertenece, el legado de Bolívar, haremos que se respete. No nos quita ni un pedazo más de tierra, que se respete el acuerdo de Ginebra. El Ezequivo es Venezuela, la verdad nos acompaña, luchemos hasta el final, por defender el territorio nacional. El Ezequivo es Venezuela, la verdad nos acompaña, la verdad nos acompaña, luchemos hasta el final, por defender el orgullo nacional. La lucha incansable sigue por proteger, lo que por derecho histórico, hoy debemos defender. El nuevo pueblo levanta la bandera, gritando una sola voz, el Ezequivo es Venezuela. No nos quita ni un pedazo más de tierra, que se respete el acuerdo de Ginebra. El Ezequivo es Venezuela, la verdad nos acompaña, la verdad nos acompaña, luchemos hasta el final, por defender el territorio nacional. No nos quita ni un pedazo más de tierra, que se respete el acuerdo de Ginebra. El Ezequivo es Venezuela, la verdad nos acompaña, luchemos hasta el final, por defender el orgullo nacional.